Una nueva modalidad de robo al descubierto, pero no por delincuentes con armas, ahora es con tecnología sofisticada. El cajero de una conocida empresa de donas grababa los datos de las tarjetas de los clientes con un lente espía que lleva una diminuta cámara. ¿Por qué motivo estás grabando cuando yo te estoy dando mi tarjeta y crédito? Para hacer el pago. Claro, si quiero comprar y me estás grabando. Este caso fue expuesto por una víctima en las redes sociales, quien se acercó a comprar unas donas en el establecimiento de Surco. Es muy obvio, ¿sabes por qué? Porque fuiste a tu mochila, sacaste tus lentes y empezaste a saber mi tarjeta con todo detalle, te he dado mi DNI para que lo puedas ver. Desde acá el reflejo polarizado del sol, el tremendo sol que ha salido el día de hoy, se ve el lente de la cámara. El cliente logró percatarse del sofisticado método gracias a sus conocimientos de este tipo de cámaras y exigió al trabajador romper los lentes. Pero dame los lentes y eso lo solucionado. Dame, no, dame tus lentes ahora mismo y lo solucionamos ahorita mismo. La cadena internacional Donas despidió al trabajador dándolo a conocer mediante un comunicado en el que condena el hecho. El caso pasó a manos de la Policía Nacional, quien se encuentra investigando si el cajero pertenece a una organización delincuencial.